Un rasgo de responsabilidad social empresaria de una empresa muy importante de telecomunicaciones, Huawei, que hace un año y pico se habían reunido sus autoridades con la señora Presidenta y le habían ofrecido, prometido, la posibilidad de donar 80 pianos de pared, así se llaman, verticales, de mucha calidad. Ellos pensaban que el destino mejor eran las escuelas rurales y nosotros, la verdad que estamos de acuerdo, tenemos 10.000 escuelas rurales y muchas de ellas se pueden adaptar. Para este ministerio el arte no es un adorno o un complemento, el arte es un modo de conocimiento y nosotros insistimos mucho en ese aspecto y es un camino y cada vez más, y eso siempre es bienvenido, es un camino para los jóvenes, para los adolescentes. Guido, si ustedes, Guido Ignacio, para ser respetuosos, si ustedes escuchan o vuelven a ver la conferencia de prensa, Guido dice, empecé a tener alguna duda sobre mi identidad en San Fernando en el año 2010. San Fernando es una dependencia de este ministerio y cuando Guido Ignacio se refiere a ese episodio, se refiere a una reunión que hicimos con los coros y orquestas del Bicentenario. ¿Te das cuenta de la importancia de que lleguen los pianos a las escuelas rurales? Dios mío, es una suerte, es una bendición, es una alegría, es verdaderamente una celebración, ¿sabes por qué, mi hija? Porque el lenguaje, la música, la música absolutamente construye hacia adentro y es un lenguaje maravilloso para expresarse y es parte entrañable del conocimiento de nosotros mismos. La entrega de los pianos de hoy es una muestra más. Hace tres semanas, cuando visitó nuestro presidente Xi Jinping a Argentina, la empresa FAUE firmó otro convenio de cooperación estratégica con la Comisión Nacional de Comunicación. Todo eso significa que en el futuro las relaciones entre China y Argentina va a tener un gran desarrollo y la empresa FAUE también va a dar un gran paso adelante. Espero que la verdad, niños chinos y niños argentinos puedan intercambiarse entre sí. Nosotros estuvimos viendo los pianos que fueron donados, tenemos entendido, para la escuela. Los chicos estaban teniendo la mayoría, su primera experiencia practicando con los pianos. A la escuela nuestra le donaron uno y implica la verdad para los chicos que van a conocer nuevos instrumentos, van a tener mayor acceso y poder desarrollar más su creatividad dentro de la música y por ahí poder incursionar en esta materia.